El discurso expositivo es un discurso expositivo en imágenes, fotografías, en la cual podemos ver desde el discurso, desde una parte general, hasta una parte más general. Por un lado está un discurso expositivo en imágenes, en fotografías, desde su historia, la organización que tenemos en el servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas, los cometidos que realizamos, las diferentes razas de caballos, incluso de perros, que nosotros criamos y ponemos a disposición de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las paradas que hacemos por el bien de la sociedad y de los ganaderos españoles para completar y mejorar la cabaña existente y, finalmente, una pequeña exposición y alguna fotografía del patrimonio cultural que nosotros también albergamos después de más de 150 años de historia que ya tiene el servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas. Es una exposición muy completa y estamos encantados de dar a conocer lo que el servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas tiene y lo que ha hecho durante, como he dicho anteriormente, más de 150 años de historia. Hay pocas instituciones en España que sean tan longevas, pocas, y pocas instituciones que, después de tantos años, tenga una vocación de servicio, como tiene hacia la sociedad, y, además, tenga esa salud de estructura que la cual gozamos. La Facultad de Veterinaria del CEU ha tenido relación con las Fuerzas Armadas, yo creo que históricamente, porque como la veterinaria está tan ligada a lo que tiene que ver con el ejército, pues yo creo que desde siempre hemos mantenido esa relación a través de los generales veterinarios que hemos tenido cuando hemos ido al Líbano, a través, desde hace cuatro años, con la parada del Depósito de Sementales de Zaragoza, que nos ha permitido también tener la parada en la propia facultad. Y, bueno, y ahora de forma más intensa, pues porque queremos avanzar más y queremos llegar más lejos en esa relación con las Fuerzas Armadas, porque tienen cantidad de aspectos que entran claramente en relación con los estudios de veterinaria. La Parada de Sementales de la Universidad Ceúcar de la Herrera, del 2017, cuenta con tres caballos, uno de ellos es Cenzur, de pura raza español, Epigram, que es un caballo anglo-árabe, y Fabrilo, que es un caballo pura raza árabe. ¡Suscríbete al canal!